En los últimos días del plantón de la Universidad de Guadalajara y preguntarle si esto rompe por completo cualquier posibilidad de diálogo, ya sea con el rector general o con un consejo de rectores o siquiera con algún moderador que puedan ayudar a que el pleito en vez de escalar vaya a la baja, algún balance de qué sucedió. Bueno, a ver, decir varias cosas. Uno, con la Universidad de Guadalajara lo que hay es respeto, cariño y voluntad de trabajar por una institución que es de todos los jaliscienses, no hay ningún conflicto con la Universidad de Guadalajara. Yo tengo una postura en relación a un grupo de personas que desde mi punto de vista secuestraron a la Universidad de Guadalajara. Entonces, creo que hay que insistir en eso, porque con la universidad lo que queremos es seguir trabajando, ayudando a que haya más espacios para los jóvenes, que siga cumpliendo con sus funciones sustantivas. Respecto a este asunto de los últimos días, creo que hay elementos suficientes, porque muchos de ustedes lo han documentado, de que lo que estamos hablando es un asunto y una disputa entre particulares, en la que el Ejecutivo del Estado no tiene nada que ver, una decisión del Poder Judicial en una disputa entre particulares. En tercer lugar, diría que va a ser muy importante en los próximos días poder clarificar algunas cosas que están ahí como sueltas, porque luego la memoria es corta. Platicaba con el presidente Lemus hace un rato del tema en donde pareciera que hay quienes no quieren decir, porque no lo dicen, se esconde, prefieren el ruido, no se dice o no queda claro que este terreno fue vendido en el año 2008, en el año 2008, y que cuando ese terreno se vendió hubo un momento del procedimiento de enajenación de ese bien público en el que la Universidad de Guadalajara votó a favor de la venta del terreno y lo que los invito a los medios es que de manera objetiva, porque los medios son objetivos, revisen ese documento. Lo segundo es que en el año 2016, les voy a dar la fecha por si quieren checarlo, 29 de junio del 2016, aquí mismo, en Casa Jalisco, siendo el gobernador Aristóteles Sandoval, se presentó el plan Maestro Huentitán, en donde estaban incluidos todos estos temas, con la presencia del rector en aquel entonces Tonatiuh Bravo Padilla. Y más allá de estar convencido, porque así ha sido, a lo largo de mi carrera me ha tocado ver muchas, muchas historias de estas. ¿Para qué les platico? De todo. Me acuerdo así de las más curiosas, las popochas en Tlajomulco, ¿te acuerdas, Chava? ¿Cómo se inventan mentiras y mentiras y mentiras para atacar políticamente? Pero las mentiras siempre caen por su propio peso. Entonces, lo que puedo decir es al tiempo en este asunto, nosotros no nos vamos a meter, que el asunto se desahogue, qué bueno que los jóvenes estén afuera de la cárcel enfrentando su proceso en libertad, que el Poder Judicial determine lo que sea lo jurídicamente correcto, pero, y esto sería, digamos, final de historia, sobre la manera en la que este grupo que secuestró a la universidad está utilizando a los estudiantes como carne de cañón, está usando dinero público para engañar, está usando a su canal de televisión y a su medio de comunicación para difundir mentiras. Sobre eso vamos a hablar después, porque ese sí es un tema de la mayor relevancia para Jalisco, porque es la universidad de los jaliscienses, no del señor Padilla. Y usar la universidad de esa manera es un tema que sí tiene que ser analizado a fondo, pero lo hablaremos después. Por lo pronto, me da mucho gusto que los estudiantes, insisto, estén afuera, que quede claro que aquí se respeta el derecho a la libre manifestación de las ideas. Aquí estuvieron en frente varios días, no pasó nada, se han manifestado cientos de veces, nunca ha pasado nada. En este proyecto de gobierno, junto con los presidentes municipales y la presidenta municipal de esta ciudad, hemos dado muestras de nuestro compromiso para cuidar el medio ambiente, para generar más espacios verdes. Si no nos creen, pues vayan a ver lo que hicimos en Colomos III, lo que hicimos en el bosque urbano de Tlaquepaque, lo que hemos hecho con Lemus en los proyectos en distintos parques y bosques de la ciudad, en la solidaridad, es decir, las mentiras caen por su propio peso. Entonces, no pasa nada, aquí estamos trabajando, hay quienes están grillando, nosotros estamos trabajando concentrados, no nos vamos a distraer. Entonces, gobernador, si, digamos, permítame leerlo, entre líneas, ¿usted piensa que toda esta movilización de la Universidad de Guadalajara en torno al caso Iconia sería nada más un tema político a raíz del pleito que inició en agosto de 2021? ¿Está ligado nada más a eso y no a otros temas? Yo reitero tres cosas que ya dije. Una, las disputas legales entre particulares no van a tener la intervención del gobernador, eso era antes, cuando el gobernador litigaba asuntos. Yo no me meto en esa ni en ninguna otra disputa legal entre particulares, es un asunto que tiene que resolver y confío en que lo haga correctamente el Poder Judicial. Segundo, la venta de ese predio la hizo el señor Alfonso Petersen y su ayuntamiento. Lo digo también para que su hermano, que hoy escribía artículos, lo recuerde, porque su hermano es de los gatilleros que tiene ese grupo para escribir cosas en contra de nosotros, no más que ahora ya cosas de su hermano, se quiere olvidar, se lo recuerdo para que no se lo olvide. Alfonso Petersen vendió ese terreno en el 2008 y esa venta contó con el aval de la Universidad de Guadalajara. Y a las pruebas me remito, o sea, si alguien tiene una duda los invito a que vean los documentos que avalan eso, porque había un consejo de universidades que estuvo acompañando ese proceso de venta en el 2018, ahí estuvo el voto de la UDG. Y segundo, lo reto a que vean la nota del 29 de junio del 2016, en la que ahí estuvo sentadito Tonatiuh, ya ven que es… no sé si traía gazné o corbata, pero ese día ahí estuvo sentado aplaudiendo y reconociendo el proyecto que habíamos hecho para la Barranca y que es un gran proyecto que está desarrollándose y que incluía… fíjense qué importante, es que luego se nos olvidan las cosas. El terreno que ya habían destinado en ese gobierno de Aristóteles para hacer el recinto ferial de las fiestas de octubre, como presidente de Guadalajara lo pelié para ganarlo y hacerlo un parque. Ese no es rollo, pueden ir a conocer el Parque Natural Huentitán, que está espectacular, por cierto, frente al terreno en disputa, porque el parque era ese y ese parque se hizo, se arregló y lo dejamos de lujo, como siempre, dejamos los parques de esta ciudad. Entonces, pues bueno, lo mismo, las mentiras caen por su propio peso, nada más pues hace falta que quienes difunden la información le den una rascadita al tema para que se aclaren las dudas. Ese terreno que iba a ser un recinto ferial, por la gestión que hicimos en aquel entonces, yo como presidente municipal de Guadalajara, logramos hacerlo el Parque Natural Huentitán, y es más, los invito un día a que vayamos a conocerlo, para que recorran y vean la infraestructura de primera que dejamos en nuestra red de bosques urbanos. Entonces, andar ahora con este asunto de los defensores de los parques me parece muy, muy cuestionable, porque en ese proyecto integral para La Barranca, con el que le dimos luego continuidad con el presidente del Toro y ahora con el presidente Lemus, hace unos días acompañar a Pablo a inaugurar el Parque Puerta de la Barranca, que forma parte de ese proyecto, y estamos platicando sobre la posibilidad de retomar el tema del andador en la orilla de la barranca, y estamos muy avanzados en el proyecto del polideportivo, que está ahí mismo pegado a ese predio de Iconia, y por cierto, hasta me acordé, fíjense, anótenle para que chequen, le dimos a la Universidad de Guadalajara un predio ahí para hacer un jardín botánico, que no han tocado y que está ahí. El disparate, ¿se acuerdan de aquel terreno que iba a ser para las villas panamericanas también? Bueno, a lo que voy es a tu pregunta, Rodrigo, pues por supuesto que es un tema político. ¿De qué otra manera demostramos? O sea, ¿qué más tendríamos que hacer nosotros para…? A ver, les hago una pregunta a los medios, ¿alguien tiene alguna duda de que ese terreno se vendió en el año 2008? Porque yo les puedo enseñar las cuentas prediales desde entonces, por si alguien tiene alguna duda, porque es más fácil, para no entrar en cuestiones de dijo o dice qué, lo reto a todos los medios, con respeto, en retar en sentido positivo, a que revisen las cuentas prediales, desde qué año ese terreno es propiedad privada. Y los invito a que chequen si hay o no un documento en el que la Universidad de Guadalajara avala la venta de ese terreno en el año 2008. Entonces, pues claro que es político, pero lo terrible es que por la voracidad y la desesperación política de este grupo manden a los estudiantes de carne de cañón. Eso es terrible, terrible, ya no puede ser. Pero ese es un tema que vamos a platicar, créanme que lo vamos a platicar, sobre el uso político de la universidad en el futuro muy cercano, muy cercano. Hoy ya está ahí. Sí, dice Margarita que por favor saquen la nota de López Mateos. Sí, preguntarle… No la escuchamos, estábamos acá ocupados. Preguntarle, no escuchamos lo que dijeron ahorita. Ah, que por favor saquen la nota de López Mateos, dice Margarita. Digo, que hagan dos notas. También, sí, preguntarle al alcalde de Guadalajara esto del complejo Iconia. Hoy en entrevista en Radio Metrópoli el expresidente municipal de Guadalajara, Alfonso Peterson, señaló que efectivamente él vendió ese terreno en el 2008, pero que en el 2016 hubo un cambio, porque hubo un cambio de empresa, en que en el contrato hubo cambios. Dice que inclusive en primera instancia se hablaba de un mercado, una unidad deportiva, un hospital que iba a estar ahí en el complejo. Preguntarle al presidente municipal de Guadalajara si ha cumplido, la empresa Iconia ha cumplido con todo lo que se establece en el contrato, no hay nada turbio, porque pareciera que hay algo turbio en este desarrollo. Si ha cumplido, ¿el ayuntamiento de Guadalajara puede avalar? Puedo, presidente, una cosa nada más, porque es importante. En el año 2016, después de un largo proceso de debate en el que participaron todas las fuerzas políticas, ya no voy a hablar de esos temas, de quiénes y nada, simplemente. Alfonso era también regidor, por cierto. Se replanteó el concepto de pago, fue lo único que se hizo, porque las obras que se habían acordado hacer para pagar el terreno nunca se hicieron. Y cuando se hace este proceso, lo que nosotros decimos, en lugar de hacer un megaauditorio y una serie de cosas que habían ahí planteadas, arreglamos muchísimas calles de la zona de Huentitán, que ya se hicieron, planteamos el tema del Parque del Mirador, que ya se entregó hace unos días, planteamos el complejo polideportivo que se está haciendo, planteamos la avenida para unir… La Troncal. Perdón, ¿cómo se llama? La Troncal, que va por la barranca, que ya va muy avanzada. Eso fue lo que se aprobó. Ojo, el tema de los derechos, ese es otro asunto. Lo que se aprobó fue el catálogo de obras con el cual se pagaría el terreno, nada más como acotación. Perdón, presidente. Ah, claro, y sobre todo el tema de las garantías, porque cuando Alfonso lo vendió, las garantías estaban creo que en España, en unos terrenos en España, porque el grupo originalmente que lo compró era un grupo español. Entonces, tuvimos que generar las garantías adecuadas para que la obra se hiciera, las obras se hicieran. Entonces, eso fue lo que hicimos. Digo, no más para aclarar, y además eso es público, tampoco es ningún secreto, que hubo un nuevo catálogo de obras, de las cuales ya se entregaron muchísimas y hay otras que están en proceso. Ahora sí, perdón, presidente. Bueno, nada más como dato curioso, hace 15 años yo era presidente de Coparmex cuando todo esto sucedió y por supuesto que hubo muchas dudas sobre la legitimidad del proceso de aquel entonces. Y recuerdo que preguntamos con algún grupo de empresarios españoles que si conocían a Grupo Mecano y nos decían que claro, que cantaban ay qué pesado, qué pesado, pero que como desarrollador inmobiliario pues no sabían absolutamente nada de él, o sea, es decir, hay que cuestionar desde el origen, hace 15 años de lo que sucedió. Y voy a darles un antecedente previo todavía, porque la discusión es, dicen es que es un predio del municipio. No, no es cierto. No solamente no es un predio municipal desde hace 15 años, si ustedes ven dentro del patrimonio municipal los predios de los cuales el municipio es propietario, no está, no desde hace 15, sino desde hace 20 años ese predio. ¿Por qué? Porque hubo un origen antes de esta situación de Grupo Mecano. Ese predio el municipio se lo había donado al patronato en las fiestas de octubre para construir ahí el nuevo recinto ferial. Cuando se decide cambiar el vocacionamiento se regresa al municipio y el municipio lo aporta un fideicomiso donde están los particulares. Si ustedes ven los recibos del predial, desde hace 15 años están a favor de los particulares, es decir, no es un predio municipal, no es un predio público, eso lo quiero dejar muy claro. Segundo, evidentemente en esta, digamos, reestructuración que se hizo en las condiciones, lo que sí estamos obligados como ayuntamiento y es lo que estamos haciendo es darle seguimiento al cumplimiento de las contraprestaciones del predio que ya ha mencionado el propio gobernador. Es decir, ya se entregó, entre otras cosas, el parque Vista a la Barranca. El polideportivo lleva un avance del 65 por ciento aproximadamente. Yo quisiera que entendiéramos la dimensión y la importancia que tiene el polideportivo. El polideportivo va a ser la nueva unidad deportiva Revolución para el oriente de la ciudad. Está quedando espectacular. He hecho más de tres visitas al polideportivo, ya se puede ver la pista, bueno, el formato de lo que será la pista de Tartán, de todas las disciplinas ligadas al atletismo, las tribunas, los baños y demás. La troncal, esta avenida que une la parte, digamos, de la ceja de la barranca allá por el zoológico, lleva un avance del 70 por ciento. Una vez que se terminan estas obras sigue un parque lineal, pero no se puede hacer el parque lineal hasta que no se termine el polideportivo porque están conectados. Evidentemente nosotros, como municipio, vamos a presionar a que se cumplan estas contraprestaciones en tiempo y en forma. Estamos obligados a hacerlo y estamos haciéndolo día a día. Una cosa no quita la otra. Y si me lo permiten, la próxima semana, para disipar todo este tipo de dudas, les podemos presentar pruebas documentales sobre todos los avances, que ustedes vean las fotos de la troncal, que vean las fotos del polideportivo, que vean las fotos del parque. Además, ustedes nos acompañaron en el parque, se llama Mirador la Barranca, ¿verdad? Puerta la Barranca. Ustedes nos acompañaron a esa inauguración. Les presentamos todas las pruebas documentales con fotografías. Pero lo que sí quiero dejar muy claro es, no es un predio público. El ayuntamiento, el delito de despojo se configura a través de la posesión. ¿De acuerdo? El municipio no tiene posesión de ese terreno desde hace más de 20 años, no desde hace 15, Alfonso Petersen, desde antes. Nosotros no somos parte del juicio, porque ni somos propietarios, como municipio me refiero, no somos propietarios, no teníamos la posesión del predio. El predio paga predial a favor… bueno, el particular paga predial desde hace 15 años a su favor, es decir, el municipio no tiene nada que ver, es una discusión que terminó hace muchos años, muchos, muchos años. Pero repito, hoy sí tenemos una obligación que estamos cumpliendo, que es darle seguimiento al cumplimiento de la contraprestación en las obras que mencionaba anteriormente. Y para tranquilidad de todas y de todos, les presentaremos, le estoy pidiendo al director de obras públicas, que nos entregue la prueba documental, es decir, las fotografías y demás de los avances de obra, para que ustedes puedan constatar las mismas. Porque hoy se habla de un parque público, pues ¿cuál parque? Yo lo que veo es una torresota y el polideportivo y cosas por el estilo, pues ¿cuál parque? Un tal parque. Les vamos a entregar toda esa prueba documental para que la ciudadanía en general se quede tranquila, pero sí dejarlo claro, porque me dicen, oye, ¿y tú qué vas a hacer con el parque? ¿Qué voy a hacer de qué? Pues si no es del municipio desde hace 15 años, ¿cómo le hago para revertir eso? No se puede. Y agregaría, si van a ir, si me invitan, vamos, también, sería importante que conocieran el parque, porque insisto, el plan maestro tiene un parque ahí, nomás que está enfrente, enfrente de ese terreno. Y ese parque se hizo y fueron parte de las obras. También podemos documentar, presidente, si estás de acuerdo, la información de las vialidades que se arreglaron en aquel entonces. O sea, son muchas las obras que tienen que ver con la contraprestación. Incluso. Dentro, o sea, necesitamos revisar, además, el conjunto de contraprestaciones. No solamente las contraprestaciones, en esta renegociación que se hizo, las contraprestaciones no solamente son del particular. Existen otras contraprestaciones que se tienen que hacer por parte del propio gobierno municipal, por parte del gobierno del estado y por parte de la Universidad de Guadalajara dentro del Jardín Botánico. Es decir, tenemos que ver el cumplimiento de la contraprestación general, no solamente el particular. Saber si todas y todos cumplieron con ese acuerdo. Porque, no recuerdo, el Jardín Botánico es tener, Patricia, 20 hectáreas por ahí serán, si no mal recuerdo. Y no hay jardín, hoy no tenemos el Jardín Botánico, que está establecido en el contrato de contraprestación. No hay, y debió de haberse terminado hace tres años, y hoy no se ha puesto, bueno, ni una malla ciclónica. ¿Qué era compromiso, por cierto, de la universidad, hacer el Jardín Botánico? Son muchas cosas involucradas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como administración municipal, no Pablo Lemus, como administración municipal, vigilar el puntual cumplimiento de la contraprestación de todos los involucrados, de todos. Eso es lo que tenemos que hacer para que las obras comprometidas se queden en beneficio de la ciudad. Nada más. Muy bien. Buenas tardes. Preguntarle justamente al respecto, ahorita que lo mencionan, el tema de la entrega de las obras de contraprestación. ¿Por qué sí ya van tres, cuatro años que era el límite para entregarlas? ¿Por qué no se han entregado? ¿Y por qué hace unos meses se llevó a cabo una clausura justamente por incumplimiento? ¿Por qué no se vuelve a hacer? Todas las obras tienen distintos factores. Las que pudimos hacer rápido, por ejemplo, desde el año 2017 ya se hicieron. Obras, por ejemplo, como la vialidad, la avenida Troncal, se tenía que liberar el derecho de vía y el particular no puede hacer la obra mientras no libera el derecho de vía. Ha sido un proceso largo de negociación. Hay, como dice Pablo, que hacer un ejercicio que vale la pena, que se pueda actualizar, como ya ofreció el alcalde hacerlo. Pero insisto, eso nada tiene que ver con la propiedad o la posesión del bien. Es decir, revisen los prediales. Y con eso saquen sus conclusiones. 24 años. Oye, a ver, nada más, el terreno del Jardín Botánico mide 24 hectáreas exactamente en esa zona y las obras debieron de haber sido terminadas hace dos años, no se han iniciado, es un buen factor a analizar. Dentro de las obras de contraprestación… ¿Jardín Botánico es el del predio de la universidad? O sea, eso no tiene que ver con… Las obras de contraprestación no todas tienen el mismo vencimiento, eso es importante también señalarlo. Todas van de acuerdo a un calendario de obras, que también les vamos a presentar con la muestra o la evidencia fotográfica. Unas obras tenían, por ejemplo, el parque Mirador Barranca, Puerta de la Barranca, era el primero de las obras. Ese ya está terminado y entregado, lo entregamos, gobernado, porque ya luego uno no sabe en qué… Pero hará seis, ocho meses, lo entregamos, completamente terminado. La segunda obra comprometida es la troncal, que es la que decía que lleva el 70 por ciento de avance. Esa, si no mal recuerdo, debe estar terminada por ahí de junio o julio. La siguiente es el polideportivo, que debe estar entregada según ese convenio, si no mal recuerdo, se lo estoy diciendo en memoria, conste, pero luego les doy las fechas exactas, por ahí de septiembre de este año. Y finalmente, el parque lineal, que va ligado al polideportivo, que es el último. ¿Por qué es el último? Porque se tiene que hacer una plancha donde hay un subterráneo para los estacionamientos que se generen para el polideportivo. Entonces, si esa plancha no se termina, no puedes hacer el parque lineal. Entonces, el último de las obras más importantes de la contraprestación es ese parque lineal, pero ese va al último. Todas esas obras se tienen que terminar antes de que termine esta administración, es decir, en 2024. ¿Puedo dejar una última tarea a quien le interese? Porque dijo el presidente Lemos que nadie conocíamos de la empresa Mecano, y es cierto, una empresa española, pero puedo decirles quién sí sabía algo sobre ella. Pregúntenle, a lo mejor sería bueno ver un artículo mañana de Diego Peterson sobre el papel de su primo, porque su hermano vendió el terreno. Y Juan Jaime Peterson fue el principal promotor de Mecano en ese proyecto y gestor de la empresa directa con el entonces alcalde, después ya que llegó Aristóteles a Guadalajara, con el entonces presidente municipal Aristóteles Sandoval. Entonces, ahora a los que andan ahí echándole, los invito a que se acuerden de la historia, revisen lo que ha pasado. Y evidentemente, pues esa es la ventaja de no tener, cuando uno tiene responsabilidades públicas, nada de que avergonzarse. Entonces, pues ya, más que, creo que más que aclarado. Pero de todas maneras vamos a hablar de otros temas más adelante, pero poco a poco. Bueno, sólo una precisión. En todos estos años, si el predio fue vendido desde el 2008 y estamos en 2023, y ahí todavía básicamente en ese terreno hay un edificio inconcluso, y hay un polideportivo también inconcluso que dice el alcalde, al 65 por ciento, o sea, ¿se le han dado prórrogas a la empresa o por qué todavía no hay algo concreto ahí en la zona? Ya dijo el presidente que va a contestar con la documentación completa, entonces, pues, que el presidente… Claro. Estoy ordenando que obras públicas, municipales, sindicatura, hoy vamos a tener una reunión en la tarde, para poderles entregar a ustedes toda la información de una manera sumamente didáctica, para que vean las fotografías, vean los plazos, vean cómo van las propias obras de contraprestación, y que todos nos quedemos tranquilos. Pero no nos confundamos, es un predio privado desde hace 15 años. Bueno, perdón, pero si yo hago una pregunta, si te parece, a los medios, sobre todo a los que entiendo, saben que los respetamos mucho, ya que aquí vamos a estar siempre con actitud positiva, a los que vienen con algunas preguntas especiales sobre el tema. ¿Alguien tiene alguna duda de que ese terreno es privado? Más bien lo que se cuestiona es el proyecto en sí, que empezó, por ejemplo, en materia de negocios, cualquiera de nosotros que se presente con un proyecto y decir como muy a futuro, ninguno de nosotros pasaría el proyecto, ni los tiburones del Shark Tank… Yo estoy totalmente acuerdo contigo, no más que nosotros no lo hicimos, eso sucedió en el año 2008, y nosotros lo que hicimos fue enderezar, como tantas cosas que nos ha tocado corregir por el bien de la ciudad, un asunto que no hicimos, ni el señor Lemus, ni un servidor, ni el señor del Toro. Lo que queremos es simplemente dejar aquí una vez más la pregunta. ¿Alguien tiene alguna duda de que es un terreno propiedad privada desde el año 2008? Luego ya podemos hablar de la empresa y de lo que quiera. Ya dijo Pablo, lo va a hacer. Por lo pronto yo creo que hasta ahí le dejamos. Y nada más una última pregunta. Yo nomás haría una pregunta adicional. Estaríamos… a ver, recuperar un predio que tiene 15 años siendo privado, pues está caramba que me ponga en ese reto, ¿cómo le hago? O sea, es un asunto más político, pero los otros predios donde no se ha construido nada, ¿estaríamos todos de acuerdo en que se regresen al municipio? Bueno, es que aquí… bueno, lo que me queda la duda es que, por ejemplo, justamente hoy en la mañana el exalcalde Alfonso Petersen decía, es que nosotros, como no se cumplió desde nuestro periodo, nosotros ya íbamos casi casi por la cancelación de todo el proyecto, pero en 2016 se reactivó con el alcalde Enrique Alfaro. Qué broma de mal gusto. No, pues ya mejor de los Petersen, prefiero los Petersen que cocinan en el Gourmet Channel y a Fernando, que es un tipazo. Hasta ahí le dejemos. Yo ya no me voy a meter, porque Alfonso es mi amigo, no le tengo más que respeto y consideraciones, pero los responsables de esas decisiones, de esas y de otras tantas, ¿se acuerdan de las villas panamericanas en el Parque Morelos? ¿Y se acuerdan del predio El Disparate? ¿Y se acuerdan de la historia del Bajío? Fueron ellos. Y por eso la gente en este estado y en esta ciudad decidió que esa historia se acabara. Lo que se nos olvida, y lo digo especialmente porque también sería muy oportuno alguien que ha estado ahí atento. Bueno, ya no voy a decir no, pues por qué. ¿Para qué? Simplemente les diría, pregunten sobre este asunto, ¿votó o no votó a favor la Universidad de Guadalajara de la venta del terreno en cuestión en el 2008? Si Gabriel Torres o si alguien de los Carlos Álvarez del Castillo, todos estos que andan ahí muy inquietos, ¿se atreve a cuestionar esto? Yo lo único que pido es revisen los documentos, eso es un trabajo objetivo, no pedimos nada más, no pedimos que tomen postura, revisen los documentos. Hay un voto de la Universidad de Guadalajara en el Consejo de Universidades que avaló la venta de ese terreno en el 2008, ¿sí o no? Si alguien dice que no, con mucho gusto, les mandamos el documento. Buenos días, nada más preguntar, precisar algo, el Jardín Botánico, ¿cuánto tiempo tendría la Universidad de Guadalajara para arrancar este proyecto o qué pasaría si no lo ejecuta? Tenía que haberlo hecho dos años después de haber recibido el terreno, que fue en el 2019, si más o menos. Sí. A ver, dentro de la evidencia fotográfica y los tiempos de cumplimiento de la contraprestación, también les vamos a presentar el predio del Jardín Botánico y los tiempos. Sí les puedo anticipar que se vencieron hace más de dos años y no se ha hecho nada hasta ahorita. Y en dado caso que no cumpla o no responda, ¿se lo podría retirar el municipio? No es una decisión mía, es una decisión del Pleno del Ayuntamiento, pero por supuesto que es un tema a abordar, porque es un predio municipal que se otorgó a cambio de una contraprestación para la construcción de un Jardín Botánico que hoy no existe. Es más, que no se ha iniciado. Gracias. Alcalde, nada más lo que comentaba de los predios, ¿habría entonces posibilidad de los que no hay nada que se regresaran al municipio, pelear eso, que sí se puede hacer, como usted dijo? En los que no se haya hecho nada, por supuesto. ¿Cuándo se tomaría acciones al respecto? A ver, vamos a hacerla, les vamos a entregar la información, déjenme ver si alcanzamos el viernes, pasado mañana, si no a más tardar el lunes tienen la información de la evidencia fotográfica, los avances en cada una de las contraprestaciones de Iconia, de la Universidad de Guadalajara, del gobierno del estado, del gobierno municipal, a todos los que nos toquen, ahora sí, como dijeron a todas, les vamos a entregar toda la evidencia fotográfica, cuáles eran las contraprestaciones comprometidas con el propio municipio y las acciones que se puedan seguir. Pero repito, no es una decisión mía de que el alcalde diga, sí, mañana se los dejo, o se los quito, es una decisión del pleno del ayuntamiento, porque esos predios sí tienen un carácter distinto, el del disparate, tiene un carácter distinto del otro que fue transferido en la administración de Alfonso Petersen hace 15 años a un particular, este no, este tiene otra particularidad. Ok, ¿esperamos estos días entonces los documentos? Sí, viernes, máximo lunes tienen toda la evidencia, con mucho gusto. Buenos días, de nuevo. Preguntarles en otro tema, gobernador, en esta colaboración que tiene Jalisco con el gobierno de Zacatecas en la búsqueda de los cuatro desaparecidos, si tienen avances en este tema y si continúa la búsqueda y el reforzamiento en los límites con este estado. Sí, las medidas de reforzamiento están ya tomadas, hay acciones que revisamos todavía el día de ayer, tuvimos mesas de seguridad, inclusive estuvieron, también hicimos junto la mesa estatal con la metropolitana. Está reforzada la presencia de las corporaciones, tanto la estatal como la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano en los límites con Zacatecas. Han llegado nuevas bases de operación a Jalisco, algunas de ellas para el área metropolitana que ya están trabajando y fundamentalmente lo que se ha reforzado es límites con Zacatecas y la zona de Quitupan, ahí en los límites con Michoacán. El trabajo de búsqueda sigue, hay trabajo de coordinación con la Fiscalía de Zacatecas, comunicación permanente con los familiares de las personas desaparecidas, como les había informado, inclusive personalmente hablé con ellos para ponernos a sus órdenes, aunque es un asunto, como lo explicamos ya, que sucedió en otro estado, pero estamos colaborando en todo lo que nos piden, pero todavía no hay noticias al respecto. ¿Listo? Yo puedo pedir una dispensa, sí, ya. No, una dispensa para irme, ya no hay nada. Bueno, ya, ya, ya. Con eso vamos por terminada la razón. Gracias. Un buen día.